Este martes se registró el desencuentro más notorio entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. El mandatario acusó al abogado Pidulfo Rosales de exagerar al decir que el informe de su gobierno se acerca más a la verdad histórica del sexenio pasado. El Ejecutivo Federal aseveró que no se trata de culpar por culpar, que él no mentirá ni fabricará algo que no sea cierto. En respuesta, desde la marcha por el noveno aniversario de la desaparición, los padres le reprocharon la falta de avances y la reticencia del Ejército a entregar información. Acusaron irregularidades y mentiras y aseguraron que no son necios, como dice el presidente. Tras marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo, los familiares de los normalistas anunciaron que mantendrán el plantón que instalaron la semana pasada en el campo militar 1A de la Secretaría de la Defensa Nacional y continuarán la investigación para dar con el paradero de los normalistas, la cual señalaron se encuentra en un momento difícil y crítico. Ahí están los expertos independientes con sus informes y en el último otra vez señalando que fue el Ejército y la Marina, señalando que faltan documentación foliada del 0 al 600 en la cual no han entregado y ellos dicen que ya entregaron todo. Frente a Palacio Nacional, Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los familiares de los normalistas, rechazó de manera tajante la narrativa de hechos que les presentó el lunes la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Calificó como una sorpresa que el gobierno del presidente López Obrador haya retomado elementos de la verdad histórica tales como afirmar que los normalistas estaban coludidos con el crimen organizado. Ocultar una información que puede dilucidar dónde se encuentran por lo menos 17 compañeros. Esto no es de un gobierno progresista. Por otra parte, con palos, piedras y explosivos en mano, los integrantes del bloque negro acompañaron a los manifestantes en la protesta por los 43 desaparecidos. Cristales rotos, martillazos en las vallas metálicas que protegieron a los edificios de Paseo de la Reforma ayer por la tarde y la explosión de cohetones, realzaron los gritos de los universitarios que vandalizaron varios inmuebles. Científicos entran en acción ante eclipse solar. La ausencia de un plan desde el gobierno no frena los preparativos para observar con seguridad el fenómeno astronómico el 14 de octubre. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este miércoles celo universal y sus plataformas digitales.